¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Comunicólogo y pues ¿qué les puedo decir? Es el segundo intento de grabar este video, porque pues se cerró este tema. Es una... es como un complot, si lo quieres ver de esa manera. ¿Y sabes por qué es un complot? Por las noticias que te tengo. Hoy jueves 12, jueves tranquilo, jueves relajado. ¿Y sabes por qué es un complot? Quédate y déjame tus comentarios, amigos, suscríbete al canal, por favor, y escucha lo que te voy a platicar, porque hoy sí venimos con Tokio los tamales y empezamos con esto. La Fiscalía General de la República acusa al expresidente Peña Nieto de cohecho y traición a la patria. ¿Se acuerdan que yo les platiqué que al único que se puede acusar de traición a la patria es al expresidente de México, el presidente de México. Bueno, pues anteriormente habían acusado de traición a la patria a Luis Videgaray Caso. Y pues no se puede. Entonces el juez les dijo, pues tengan sus aguacates y regrésense por sus tortas, porque esto no puede proceder así, cabrón, ¿no? Porque el único que se puede acusar de esto es al presidente. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Pues me voy contra el presidente. Y ya se le fueron. Y pues habrá que canonizar a nuestro querido Emilio Lozoya Austin, que ya está sacando videos y que por más videos que se sacan, no más no los presentan. Y el único que ha presentado, pues le mandaron nuestros priistas de toda la vida, el de su hermanito Pío López Obrador, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes hasta dónde van a llegar. Yo les puedo decir que esto es pura faramaya. No van a meter a Peña Nieto. Y si lo meten a la cárcel, que lo metan por ratero. Si encuentran algo que realmente sea viable. Porque esto parece una cacería de brujas y declaraciones impertinentes para ver en qué momento siguen generando de que están acabando contra la corrupción. Y quédate. Y aquí es donde te presento algo interesante. AMLO señala que Grupo Alcea financia a mexicanos contra la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, escucha lo que te voy a decir ahorita, ¿eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que deben transparentar los recursos que empresas hacen pasar como aportaciones a organizaciones no gubernamentales para reducir impuestos porque esos son recursos que financian campañas contra el pueblo de México. Y se acuerdan de lo de los videos que les acabo de decir de su hermano que dijo que eran aportaciones del pueblo para reconstruir a México. Entonces las empresas no pueden dar aportaciones a grupos que le exigen al actual gobierno que se ponga a trabajar porque ahí sí, entonces es corrupción. ¿A qué huevos, no? A lo que voy con esto, fíjate lo que dijo. En Oaxaca hasta me pronuncié porque empezaron trabajadores de Starbucks que los estaban despidiendo Grupo Alcea es dueño de Starbucks, ¿ok? Nada más para aclarar el punto. A todos sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alcea, ¿ok? Ahí te lo aclaré. Pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es la que le entrega dinero a esa organización, sí por México o mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. ¿Por qué chingados entonces las personas y las empresas que están moviéndose para decirle güey, lo que tú dijiste en campaña no lo estás haciendo y le estás viendo la jeta a un montón de personas? Escucha lo que dijo el presidente. Tenemos que transparentar todo, 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 todo a la verga. O sea, pues todo, todo, ¿no? ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? El pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. ¿Eso es justo? O sea, es como si tú pagaras porque te pusieran una putiza. Así. Así es como lo está diciendo. O sea, que la gente está pagando para que se auto chingue. Pero son aportaciones. Entonces, cuando son aportaciones hacia la 4T no hay pedo. Pero cuando son aportaciones hacia el otro lado, entonces corrupción. Está chido, ¿no? Está chido. Qué bueno que la gente siga creyendo esas mamadas del tamaño del mundo. ¿Y saben por qué se los digo? AMLO va por 50 mil millones de pesos escondidos de Pemex. De acuerdo con la misiva, el gremio petrolero estaría dispuesto a destinar recursos a los programas para el bienestar que han puesto en marcha el gobierno de AMLO. Y esto sí se los voy a aplaudir. Esto sí está chido. La verdad es que esto lo agradezco. Ahí les va. O sea, la elección del nuevo secretario general del sindicato que monopolizó Carlos Romero de Champs. Y eso todo el mundo lo sabemos que ese vato, o sea, el vato en la cámara y viendo yates el hijo de la chingada. O sea, la neta es que sí. Y luego el hijo con unos pinches carros de nosas mamón, ¿no? Y de parte entonces Miami, la madre. Ok. Si le vas a quitar dinero a ese tipo de gente que sí, pues no mames, o sea, por años se ha chingado México, pues qué bueno. Ahí les va. Tendría la posibilidad de acceder a 50 mil millones de dólares que están depositados en los fideicomisos de los trabajadores. Recursos que ayudarían a reducir a la mitad de la deuda de Pemex de 106 mil millones de dólares. O bien, destinarse a la habilitación y rehabilitación de refinerías, incluso a proyectos inviables como el de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque si se enunda cinco veces, chingue su madre, ponle más costales para que el agua no se meta. Ese es el pinche detalle. O sea, a lo que voy es. Si estás combatiendo la corrupción como realmente se está diciendo, diciendo, no sé si haciendo, pero diciendo, entonces, si ese dinero se puede hacer, ¿por qué carajos la propuesta ya se hizo oficial mediante una carta enviada esta misma semana al presidente de la república con copia a los funcionarios que han intervenido en el análisis de la situación sindical de los trabajadores de Pemex? Entre ellos, Olguita Sánchez Cordero. Chido. Secretaría de Gobernación. Rocío Nale. También, que ya tiene chismes de corrupción. Secretaría de Energía. Luis María Alcalde. Secretaría del Trabajo. ¿Se acuerdan de Luis María Alcalde que ya tiene un chingo de gente también trabajando de su familia? Ah, ok, bueno. Y Meréndira Sandoval. La esposa de John Ackerman, los maestros de la UNAM que tienen un putazo de casas. Y que todavía dijeron, y lo pagamos en efectivo. ¿Por qué esto de las tarjetas se me complicó? Que complicúa. ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Ok, bueno. Y Octavio Romero de Pemex. Este es vato nuevo, no lo han encontrado nada. Pero, güey. O sea, ¿quién lo va a registrar? Tienen broncas de corrupción. ¿Por qué no se traen a... a este Abejarano? A lo mejor, o sea, a lo mejor ese vato les puede ayudar a contar el varo que necesitan meter en las pinches, en los belices, ¿no? Y amarrarlo bien con ligas. Yo nada más digo, porque eso es lo único que nos hace falta, carajo. Si van a quitar ese lana de esos fideicomisos, qué bueno, porque eran tranzas de anteriores gobiernos, y eso sí se los aplaudo, y qué chingón que lo van a hacer. Ojalá que lo destinen, porque llega un nuevo frente frío a Tabasco, se esperan lluvias fuertes durante cuatro días. ¿Es un chingo de lana? Sí, es un chingo de lana. Es un chingo de dinero. Pero, pero, más de ciento cincuenta mil personas se vieron afectadas en la entidad con un total de treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos viviendas dañadas por las inundaciones y casi diez mil ciudadanos tuvieron que ser evacuados y trasladados a albergues. Ver imágenes como la que estás viendo tú ahorita de mexicanos así, de mexicanos así, de este señor que definitivamente está en población de riesgo por el COVID y en estas condiciones, y diciendo, sí, nos vamos a quitar a Romero del Champs todo lo que se ha robado. Chingón, qué bueno, quítaselo y utilízalo para esta gente. ¿Qué pedo? ¿En qué mundo vivimos y en qué país vivimos en la cual, pues chinga a su madre, le quitamos acá, pero no lo gastamos en las obras faraónicas que queremos hacer? ¿Y qué hace? ¿Se ha inundado cinco veces? ¿Dos bocas? ¿Cuántas veces ha inundado? Ojalá me puedas dejar aquí tus comentarios. ¿Cuántas veces ha inundado? ¿Y se va a utilizar para eso? ¡Carajo! ¿A qué le estamos tirando, chingado? A esto, acostará mil millones de pesos a la 4T las renuncias de los burócratas. Es decir, le vamos a hacer manita de puerco y enojete a todo aquel cabrón que trabaje dentro del gobierno, pero que no comulgue con nuestras ideas. Así los corremos y lo justificamos con que este tema es este monto, es el mismo que se autorizó para el 2019-2020 para reducir el número de personas de la Administración Pública Federal en línea con la política de austeridad. Los corremos, no la hacen de pedo, porque pues, o sea, entregarles todo bien, que no me la hagan de pedo, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo ya tengo mías bajo la manga de los partidos políticos que llegan, ¿se acuerdan de esto? El partido de Partido Encuentro Solidario El Pez, que es un aplaudidor de la 4T, pregúntele a Nay Salvatore, que espero que algún día me acepte el debate, porque hasta la fecha no, nada más dijo que sí, pero nada más nos dejó plantados. Este, Fuerza Social por México, este, ajá, y México Libre lo dejó sin registro. Y el de redes sociales progresistas del Ester Gordillo, nada más lo dejó así. O sea, sí vamos a quitar el presupuesto para correr a la gente y que se vaya y que se vaya feliz, pero metemos a tres focas aplaudidoras para que me aplaudan, y no precisamente las nalgas, todas las políticas que tengo que sacar. Ese es el tema. ¿Vamos a sacar a la gente? Va, y seguimos con austeridad y seguimos con ese discurso. Pero hay que ver las cosas que están por abajo, chingado. ¿Y saben qué está por abajo? Esta noticia, que no, que nomás han hecho bien puñetas en decir. ¿Por qué en las mañaneras no se dijo esto? Mujeres detenidas durante la protesta en Cancún fueron víctimas de violencia sexual. La periodista Lidia Cacho aseguró que existe una red de vínculos entre los tratantes, algunos grupos policíacos vinculados a los cárteles y dueños de los negocios de la industria del sexo comercial. ¿Por qué no lo dijeron? Aquí hay testimonios de chicas que fueron detenidas, que las metieron a presidencia municipal de Cancún, y que entre tocamientos y violaciones. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dicen esas noticias en las mañaneras? No, hay que aplaudir nada más las cosas del gobierno, ¿verdad? Y ahí tienes a un séquito de puñetas preguntándole al presidente que cuál es su porcentaje de bateo. ¿Esa es lo que me pregunto? Sin más, lo único que te puedo decir es que ya estás bien enterado, hay que crecer entre mexicanos, desarrollar este país, porque insisto, y siempre, siempre lo voy a decir, no hay partido político en México que le importemos los mexicanos. Ellos ven por ellos. Y a nosotros que nos cargue el riel, literalmente. Así que, ¿a qué le tiras, mexicano? Y a ver cuándo nos podemos unir para que políticos como estos güeyes que estamos viendo, pues ya no estén dentro del poder. Porque el día que les exijamos, vamos a tener políticos comprometidos, porque no cualquier cabrón se va a aventar a querer ser presidente, diputado, presidente municipal, gobernador o su chingada madre. Sin más, lo único que te puedo decir es, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarme, déjame tus comentarios, suscríbete al canal, y pues eso, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.